Las condiciones climáticas favorables que acompañan este mes de agosto dieron un inesperado cambio el domingo anterior. En el sector rural de la zona Río Rao empezaron a aparecer las lluvias que empezaron a intensificarse acompañadas con ráfagas de viento, tormenta eléctrica y granizo, lo que generó daños importantes a la infraestructura de viviendas, la red energética y los cultivos de la zona. Se presentaron varias emergencias a causa de vendavales acompañados por las precipitaciones que cayeron en el sector, el cual generaron varias emergencias en varias viviendas rurales, con pérdida de techo, encubierta, afectaciones también en el tema estructural y tenemos también una vivienda en alto riesgo a causa de un movimiento en masa, el cual pone en riesgo la infraestructura física de esta vivienda. En total fueron alrededor de ocho viviendas, ocho familias afectadas. El cuerpo de bomberos de la localidad hizo presencia en la zona para evaluar la situación, los riesgos generados después del sorpresivo vendaval, que también generó inundaciones en la ciudad de Medellín. En el caso particular de la localidad, se generaron acciones para mitigar el riesgo por parte de EPM, que intervino algunos postes que generaban peligro, ya que habían quedado a punto de caer y generar una emergencia mayor. Estos fenómenos naturales se presentan mucho cuando hay lluvias o gran concentración de lluvias, donde hay unos choques térmicos, por ejemplo, donde se viene un día cálido y luego hay una caída de la temperatura y se generan estas lluvias y generan estos tipos de fenómenos que afectan más que todo en las zonas de valle, donde se presentan estos fenómenos. También es muy normal que vengan acompañados de tormentas eléctricas y de granizo. Los cambios frecuentes de clima pueden seguir generando algunas condiciones meteorológicas peligrosas, por ello es importante estar alertas y seguir las recomendaciones. Más que todo en el mes de agosto se puede presentar este tipo de fenómenos, porque se está acabando el tiempo de menos lluvias y viene ya la segunda temporada de más lluvias. Esto puede generar este tipo de emergencias por vendavales y es importante que la comunidad esté siempre preparada de que avise cualquier riesgo, por ejemplo, árboles, postes o infraestructura que pueda caer al suelo y que estén generando un riesgo a la vivienda. Y también, muy importante, amarrar bien o sujetar bien los techos de nuestras viviendas. ¡Gracias!